Hola, soy Diego Jiménez, voy a grabar el Watt 1 clasificatorio para el Spanish True Down en categoría Elite. Damos los pesos. Disco de 20. Disco de 20. Banda de 20. Disco de 20. Cajón desde cero. A 60. Venga. Tiene que caer hasta la pata. Tiene que caer hasta la pata. Vale. Ahí. Para que se vea. Sí, ya está. Que no vaya tan justo el tiempo. Sí, vale. Que si entra justo el tiempo, como nace así, ya no entra justo. Vale. ¿Estás molido? Sí. No te lo has lanzado nada más. Son. 20 y 10. Y tienes que intentar hacerlo en estos tiempos. Vale. ¿Esto has puesto el tiempo? Sí. Lo voy a poner 10 minutos, ¿vale? Vale. Venga. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Para que lo uses también. Vale, vale. Cuando acabe. Venga. Venga, cuenta atrás. Vamos, pichacos. Uno. Vámonos. Tiene la cadera. 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 Tranquilo, papi 10, más dentro de tiempo, más sobrado Coge aire y vamos arriba Vamos 10 15 20 Bien Va muy bien de tiempo Vamos, pichaco 5 Bien, va sobrado 9 Y 10 Va bien, tranquilo Bien, va dentro de tiempo Venga, vamos arriba Vamos 5 10 10 15 20 Muy bien, pichaco Bien, bien, bien Venga, vamos No solo Bien, venga, aguanta Aguanta 6 Vamos 10 Paso, Nemi 7 8 9 10 Sigue dentro de tiempo Bien, dime ¿Cuánto? Coge 5 5 Venga 3 2 1 Arriba 5 10 Bien, otra vez Arriba 15 15 20 20 Bien Qué puta madre, viene Bien Venga, al suelo Muy bien 1 Vamos, vamos Venga, aguanta Venga Vamos, un tiro 1 2 1 4 Vamos Vamos Tengo 6 Vamos Vamos, vamos Aguanta Venga Date puta madre 8 9 9 Venga 1 Y 10 Venga, va dentro de tiempo Va, arriba Va en el tiempo estimado Aprieta Un minutillo más 5 Bien, un minuto te queda Vamos 10 Bien Venga, otra vez Arriba Bien Bien, bien 5 más Vamos 40 segundos te queda Tiene cadera Uno, uno Uno te falta Uno te falta Vale Venga, vamos 20 segundos te queda Venga, 20 segundos Vamos, aprieta Vamos, aprieta Dos Vamos Si solo es un barbie Venga Tres Vamos, venga 10 segundos Venga, que lo mete Venga, que lo mete Jimmy, aprieta Cuatro, dos, 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 aprieta Cinco, siete segundos Vamos 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 Seis, tres segundos Venga Venga, que te entra Vamos, vamos Vale 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 Muy bien Corta ¿Para el video? Sí Venga 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 Venga